Necesita Ramírez de Arellano en la tercera sesión de Levitán en el 1996. En mayo de 1996, junto con su familia, se muda para el estado de la Florida, casi 20 años en el área de Quinta, Colombia, cerca de Jim Crow, en Chicago Trail. Anterior a esto, su esposo había quedado incapacitado, perdió la visión por el ojo derecho y ya estuvo por eso que estuvo sobre el trabajo, pero me quedo decirle que antes de eso, de que ya nos cuidamos otros tres, hasta que Paz y los que les faltaba, le cuidamos los de la trabajadora. Ella es un enfermo, o sea, es casi como una enfermera, ella casi toda su vida, a tu papá, a tu mamá, a sus dos hermanas, a su esposo y a su hija. Mueve su esposo, se va a comer el Señor el 20 de noviembre del año 2006, y luego su hijo, Obi, muere el 22 de julio del 2010. Pero ella sigue aquí y damos las gracias a Dios por ella, por sus 80 años, que cumple hoy, firme y adelante, fuerte en la fe. Amén. Amén. Amén.